Faltan solo unos días para el arribo del Papa a nuestro país y realmente la situación política es bastante dinámica con respecto a esta visita y quisiera que comentáramos brevemente este tema quisiéramos que contextualizara el tema de la visita del Papa, en qué contexto se está dando cuál es la relación Estado-Iglesia y dentro de esta relación dónde está la sociedad civil dónde están los actores políticos desde la sociedad civil Mira, yo recuerdo la visita anterior del otro Papa, Juan Pablo II y que había una enorme expectativa en la población y fueron unos días muy interesantes y muy intensos me parece que todo el pueblo de Cuba estaba esperando la llegada del Papa la gente se congregó en la plaza, fue una cosa muy emotiva, muy interesante yo disfruté mucho aquella visita, estuve en la plaza también con el Papa yo no siento eso en este momento, no me parece que haya esa misma motivación entre la gente ni que se esté esperando a este nuevo Papa con esa expectativa desde mi punto de vista la gente contempla los acontecimientos pero me parece, es una apreciación subjetiva, que hay una cierta apatía en la sociedad civil porque no hay la motivación, el estado de efervescencia, la expectativa que levantó el Papa anterior con todas las características que tenía Juan Pablo II, que por supuesto no la tiene este Papa y entonces yo siento una especie de observación pasiva en muchos actores de la sociedad civil es una gran parte de la sociedad civil que no me recuerda para nada la otra visita del Papa esa es mi apreciación personal yo creo que Benedicto XVI viene a una Cuba en un momento crítico en una circunstancia crítica para un país es decir, un país en crisis y un país en cierta efervescencia social y política y viene a hacer una visita pastoral a mi modo de ver, en un país de minoría católica no le veo mucho sentido desde esa dirección ya mismo Jaime Otega decía que, Cardinal Jaime Otega decía que había una especie de necesidad de reanimar una fe que se iba borrando, una fe borrada de modo que yo creo que viene a hacer una visita pastoral en un momento de un país que no es tan católico como tratan de vender los medios de comunicación pero por otro lado viene a hacer una visita de Estado que es lo que complica un poco más la situación porque esta visita de Estado podría estar dando una legitimidad a un gobierno que desesperadamente la necesita pero que no la merece en ningún momento y entonces aquí vienen los actores de la sociedad civil parece que la iglesia católica no está dispuesta a escuchar a la sociedad civil parece que la iglesia católica está más dispuesta a una relación política medieval en la cual los intereses son los que toman las grandes decisiones y los demás tienen que esperar a ver qué sucede con el país yo creo que si bien desde un punto de vista político una visita de Estado podría ser bienvenida yo creo que debería escuchar a lo que está diciendo la sociedad civil y a lo que está demandando para el futuro y vamos a poner en contexto me parece la visita de Juan Pablo y me parece que hay que visualizar de que Juan Pablo venía con la oriola de haber trabajado conjuntamente con otras fuerzas internacionales por la democratización de Europa del Este y las personas cuando estaban recibiendo a Juan Pablo estaban recibiendo a ese gran liberador de la fe en Europa del Este y de hecho se crearon muchas expectativas con la visita del Papa tantas expectativas de que actualmente hay algunos académicos algunos analistas que hablan de que Fidel Castro tuvo que despapizar a Cuba después de la salida de Juan Pablo II cosa que me parece algo realmente poco responsable o sea sin sustento el tema pasa de que en ese momento también había un grupo de personalidades en la iglesia con un valor personal y con una intención sobre la sociedad que era muy importante y solamente quiero recordar al recientemente fallecido Meurice en Santiago de Cuba con aquel famoso e impresionante discurso ante el pueblo santiaguero que por cierto el gobierno le quitó la luz a la ciudad de Santiago de Cuba para que nadie pudiera oír lo que estaba diciendo o sea solamente lo oyeron en Santiago de Cuba los que estaban en la plaza y eso es muy interesante el tema va de que en este momento la visita del Papa viene marcada por una aureola totalmente negativa hay quien dijo hay quien muy hay quien muy implicado en el tema de la iglesia un laico decía de que la visita de Juan Pablo fue organizada por el Vaticano en lo que la actual visita de Benedicto está siendo organizado por la iglesia católica en Cuba y eso implica una diferencia de visiones sobre cuál es el papel que va a cumplir en Cuba y por último para no robarle tiempo al análisis yo pienso que es importante ver de que si en un momento la visita de Juan Pablo de Juan Pablo traía unas expectativas actualmente la iglesia católica cubana con su desbalance en su comportamiento respecto a la sociedad civil pues hace de que las personas no tengan tengan muy poca expectativa y vean realmente a las autoridades católicas como fervientes servidoras del gobierno y pienso que eso es parte de la falta de crédito que tiene la iglesia católica en la sociedad cubana actual bueno yo quisiera primero hacer una salvedad creo que cuando hablamos de la iglesia es importante mencionar también la jerarquía y el resto de la iglesia porque hay muchas personas dentro de la iglesia que no o sea que tienen una visión distinta a la que está teniendo la jerarquía eclesiástica especialmente Jaime Ortega hay otro punto que creo que también es muy importante señalar y es el gran papel que pudiera tener la iglesia católica como institución en una transición democrática en el país y ese papel evidentemente puede ser borrado si tiene una posición parcializada y de legitimidad al actual gobierno en un momento de desborde en el país que puede ocurrir en cualquier situación pues es muy fácil que ocurra la iglesia católica pudiera tener un papel extremadamente importante y si desecha esa posibilidad pues sencillamente no solamente se hacen un daño a ellos sino un daño a la nación yo creo que es muy importante que la jerarquía eclesiástica se dé cuenta que puede estar llamada a jugar un papel mucho mucho más importante que simple cálculos de sacar ganancias en un mediano plazo o supuestamente a un largo plazo si ese punto es crucial porque habían dos diseños aparentes en la iglesia católica uno era de buscar una legitimidad conciliatoria y el otro de buscar una legitimidad por conflicto no es decir a partir de los conflictos de asumir los conflictos y yo creo que esta legitimidad a partir de los conflictos es la que le daría capacidad mediadora porque es la que le permite ponerse en el centro reconocer a las partes un poco por encima de los conflictos específicos políticos que pueden haber entre las distintas partes y entonces jugar su rol de una manera más respetable yo creo que ahora esa legitimidad está siendo cuestionada sobre todo con el último acto que hizo la iglesia católica de llamar a las autoridades represivas para que sacaran a 13 ciudadanos de una iglesia eso no tiene precedentes por lo menos hasta donde yo conozco si no solamente eso pienso que hay dos cosas número uno la negación a recibir a las damas de blanco que me parece muy importante bajo la excusa de que no caben la agenda mientras un funcionario en el Vaticano está diciendo de que está dispuesto a recibir a Fidel Castro o sea no es que está dispuesto a recibir a Fidel Castro o sea si Fidel Castro tiene tiempo o sea al Papa le gustaría reunirse con Fidel Castro eso me parece muy interesante porque da la posición de la iglesia a favor del régimen y como bien dice cuesta o sea es la incapacidad de sentarse en el centro como un objeto un facilitador de la negociación de la participación que tiene la ciudadanía de parte a la construcción democrática y me parece que la visita de Benedicto XVI pues no va a contribuir a este asunto de hecho aumenta la polarización y aumenta lo que y deja fuera lo que podría ser un facilitador lo deja fuera del escenario en este mismo momento bueno yo lo que me estoy preguntando es que va a derivar como herencia la iglesia católica mañana cuando haya una situación de cambio en Cuba porque esto es escribir una historia negativa esto es heredar una serie de hechos que me parece que la van a marcar en el futuro a la iglesia católica o sea ella va a pasar a una época de transición pero con una historia de haber apoyado al sistema que no me parece que le va a rendir ningún rédito a la iglesia católica como beneficio espiritual ni moral ni nada eso es un futuro además hay un tema interesante que es la competitividad entre las religiones en Cuba o sea pero no me quedé en este margen de mercadeo en este asunto de las almas no trato de ser tan profano el asunto es de que tiene la competencia espiritual de las iglesias protestantes iglesias protestantes que hacen un trabajo de base muy fuerte que tienen una ayuda económica muy fuerte desde los Estados Unidos que además está emparentada con el gobierno porque tiene sus diputados ahí en la asamblea nacional que dialogan y que tienen un trabajo de base muy sólido y lo que sí es cierto es que las iglesias católicas están vacías y cada vez están más vacías por la actuación de como bien decía Rodiles el amigo Rodiles por la actuación de la jerarquía católica que es la que ha vaciado las iglesias en los últimos años negativa gracias por apuntar eso que se extiende a las religiones de origen africano en Cuba que son muy numerosas muy pobladas aunque no tengan el nivel de institucionalidad ni tampoco el sentido de misión que tiene el catolicismo si reflejan y se han negado históricamente a esto yo creo que eso es un elemento importante también a tener en cuenta como rédito posible de la visita del Papa a Cuba en estos momentos bueno particularmente como decía en el comentario anterior me gustaría mucho ver que la iglesia católica ponga sus ojos en donde está la legitimidad en el país y la legitimidad está en las demandas que se hace desde la sociedad cubana desde los actores sociales en la sociedad civil y que definitivamente influya en crear un diálogo un diálogo real para llevarnos a una transición hacia la democracia que es finalmente yo creo el objetivo de un gran porciento de los cubanos bueno le doy muchas gracias por este análisis y nos vemos en otro encuentro y nos vemos en el próximo encuentro y nos vemos en el próximo encuentro y nos vemos en el próximo encuentro